Hoy te voy a decir algo que quizás no querías escuchar, si tu tiempo se ha acabado, la alarma se ha activado y la última oportunidad de tu vida ha llegado, y no, hoy no voy a aceptar ningún maldito pretexto, ninguna excusa, ninguna maldita disculpa, no, hoy no voy a permitir que seas uno más, hoy te voy a convertir en un maldito guerrero, no de esos que leíste en cuentos, en historias baratas o novelas, hoy te voy a convertir en un valiente de verdad, en un muro de piedra, en un escudo de acero, hoy vas a ser el más grande de todos, hoy romperás mitos, leyendas y escribirán tu nombre en letras grandes, hoy vas a destrozar el miedo, tus miedos, tus favores, hasta convertirte en el mismo miedo, ya no hay espacio para la duda, para la confusión, para el no puedes o para el nunca lo lograrás, porque sabes algo, eso se acabó, ya estoy harto de que busques pretextos por debajo de las piedras, que si los demás lograron sus sueños fue porque la vida los premió, porque tuvieron suerte, porque pidieron un deseo, déjate de estupideces, el éxito, el verdadero éxito de la vida se logra rompiéndote la madre, destrozando marcadores a tus rivales, haciéndoles tragar cada una de sus palabras a todos los mediocres, a los que no creyeron en ti, a los que se burlaron, a los que ni siquiera te miraron, grábatelo, hoy vas a destrozar el miedo, tus miedos, tus favores, hasta convertirte en el mismísimo miedo de la mente de todos tus rivales, hoy vas a romper la maldita puerta de las oportunidades, hoy vas a romper tus propios límites, tus cadenas, hoy vas a llegar hasta donde nunca habías llegado, hoy vas a lograr lo que tanto trabajo te había costado y sabes por qué, porque fuiste creado para ganar, fuiste hecho para romper cada maldita puerta que alguien te intenta cerrar, para crear lo que otros ni siquiera han soñado, para demostrarles el camino que deben tomar, que hasta para ganarte la lotería debes mover el culo para comprar un boleto, que nada, absolutamente nada cae del cielo y las oportunidades debes crearlas, porque los mejores marineros se hicieron en alta mar, los mejores soldados esquivando balazos y los mejores guerreros van al frente y no hasta atrás, hoy vas a destrozar el miedo, tus miedos, tus favores, porque los que nunca te buscaron hoy te van a encontrar, los que nunca te temieron hoy te van a respetar y los que nunca te miraron hoy te van a recordar, escucha la alarma, tu alarma, tu tiempo, nuestro tiempo, llegó la hora de ganar, de aplastar, de llegar a lo más alto y de vencer, no tengas miedo, haz que los demás te tengan miedo.